En el clásico de la chinita, en el Zulia, por la parte central de la cancha, viene el caballo Tabravo a dominar la carrera. Loki Meta la puede seguir entre los dos, el Gran Sol se viene colocando en el tercero. En el cuarto lugar está avanzando el caballo Crazy Yusemi, mientras que se quedó Gran Marco en el último lugar. Están girando la primera curva, está dominando ligeramente Tabravo la carrera, Tabravo por dentro domina. Entre tanto en el segundo lugar está avanzando ahora por la parte exterior Loki Meta del Gran Sol, muy cerca, corre en el tercero. Entre tanto en el cuarto sigue el caballo Gran Marco junto con Crazy Yusemi cuando van a la recta de enfrente en el clásico de la chinita. Hay pelea por el primer lugar entre Loki Meta y el caballo Tabravo, el Gran Sol pegado a la baranda. El Gran Sol corre en el tercero a solamente un cuerpo. Entre tanto en el cuarto lugar está avanzando Gran Marco y se quedó Crazy Yusemi en el último lugar. Van en 46 segundos y 4 quintos de los 800, el Gran Sol por la parte interior de la cancha viene pasando a dominar la carrera el Gran Sol. Entre tanto en el segundo lugar está quedándose Loki Meta, el Tabravo en el tercero. Del primero al tercero hay un cuerpo en el cuarto lugar, viene mejorando por fuera Gran Marco y se quedó Crazy Yusemi en el último lugar. El Gran Sol dominando el clásico de la chinita. Cuanto faltan ahora 700 metros para la raya. El Gran Sol está en la punta, viene atacando Gran Marco por la parte exterior. Vuelve a la pelea Loki Meta y se amienta a bravo cuando faltan ahora 450 metros. Está dominando el Gran Sol la carrera cuando vienen a la última curva. Ya el Gran Sol está dominando a la carga, viene mejorando Gran Marco por la parte exterior de la cancha. Cuando entran en la recta final del Gran Sol dominando. En 1-11-3 en los 1.200 metros, el Gran Sol continúa en la punta, ataca por la parte exterior nuevamente el caballo. Loki Meta le insiste en la pelea a Tabravo mientras que quedó el caballo Gran Marco en el cuarto lugar. El Gran Sol domina Loki Meta, sigue insistiendo pero domina el Gran Sol. El clásico les gana parando el Gran Sol. Ganó el Gran Sol. ¡543 el ganador para Loki Meta! El Gran Sol con tres cuartos, Loki Meta el segundo, tercero Tabravo, cuarto Gran Marco, último el caballo Crazy Yousef.